El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siguier, informó que ya se tiene listo el predio para la instalación de un nuevo cuartel militar en los límites con Zacatecas. El edil expresó que se tuvo que comprar un nuevo predio. El sugerido por la administración municipal pasada no era viable para la construcción del cuartel por la dificultad de acceso. Ya adquirimos el predio donde vamos a hacer el cuartel militar. Esperamos nada más los trámites, pero ya nos había dejado el ayuntamiento anterior un predio, pero estaba complicado. Entonces ya compramos uno nuevo y ya el gobierno del estado está preparado para empezar la edificación de ese cuartel. Refirió que el predio se encuentra muy cerca del punto conocido como Puerto Rocamontes, a unos cuantos kilómetros de los límites con Zacatecas, y el predio ya fue aprobado por las autoridades militares. Cerca ahí de Rocamontes, cerca pero en un mucho mejor lugar. Fue el 69 Batallón, que fue mi secretario del ayuntamiento a escoger el lugar y ya está. El objetivo de instalar en esta zona dicho cuartel es fortalecer las acciones de seguridad en los límites estatales. Estará coordinado con el puesto de control del ejido La Ventura y es parte del blindaje contra la delincuencia. Con imágenes de Sebastián López. Para Telezócalo, Luis Durón. Gracias.